Soy Jaime Céspedes, vengo de la Universidad de Artois, en la ciudad de Arras, en el norte de Francia y es un placer para mí estar aquí y poder realizar un seminario de doctorado, en primer lugar, y en segundo lugar una conferencia en el marco de las jornadas de Historia, Arte y Política que se desarrollan estos días. En mi seminario de doctorado propongo un análisis de las películas de documental y de ficción que se han desarrollado, se han dedicado a la guerra civil española desde el principio, desde la propia guerra hasta hoy día, pasando por tres etapas. Una primera etapa en la que se realizan películas de propaganda, propaganda tanto de un bando como de otro, después películas dedicadas a confeccionar la historia de la contienda de manera académica y en tercer lugar películas más recientes de memoria, películas en las que intervienen los protagonistas y gente del pueblo que tiene derecho o siente que tiene derecho a contar sus recuerdos, sus experiencias, sus vivencias de la guerra. Intento analizar este corpus de películas desde un punto de vista equilibrado ideológicamente, aunque esto sea una misión muy discutible, pero propongo por un lado analizar películas de tipo franquista, por otro lado películas de tipo farangista, por otro lado películas de tipo comunista y por último películas de tipo anarquista, para que los alumnos puedan apreciar la retórica que se esconde detrás de cada producción, a pesar de los intentos de cada director por diseñar un discurso equilibrado y neutro. Eso es lo que constituye el eje central de mi seminario, en el que también me esfuerzo e invito a los alumnos a que me informen de películas argentinas, de documental o de ficción que tengan relación con el tema de la guerra civil, que tengan relación con la retórica de estos documentales, con su punto de vista, con historias de exilio entre España y Argentina, por ejemplo, a través de la figura de Diego Abad de Santillán, un gran anarquista, muy conocido, que tuvo una gran trayectoria también en Argentina. Eso es todo y espero que este seminario sea del gusto de sus asistentes. Muchas gracias.